¿Qué es la tecnología de la tecnología? Para efectos de esta presentación, vamos a aclarar unos conceptos. Nosotros llamamos cinta magnética a un medio de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromato. El tipo de información que se puede almacenar es muy variado, se puede almacenar video, sonido o datos. Para efectos de esta presentación, nos vamos a concentrar en las cintas magnéticas que se usan en los computadores para respaldar información. Aquí no vamos a tocar nada de video, nada de sonido o audio. Los fabricantes de cintas magnéticas tienen ciertas recomendaciones para su preservación y mantenimiento. Ambientes controlados e higiénicos para preservar la vida útil de los datos contenidos en las cintas magnéticas. Las cintas magnéticas son muy sensibles a altas humedades, altas temperaturas, ambientes contaminados con polvo y elementos corrosivos. Todos estos elementos afectan los componentes químicos de las cintas y hacen que se deterioren y se dañen y la información no pueda ser recuperada. Dentro de las recomendaciones de almacenamiento, los fabricantes recomiendan que estos elementos, los medios magnéticos, sean almacenados en temperaturas entre 18 y 21 grados centígrados y niveles de humedad relativa entre el 40 y 50 por ciento. Estas condiciones ambientales es muy importante tenerlas controladas para evitar el deterioro de los medios magnéticos. Sin embargo, cuando se pretende almacenar por muy largo tiempo las cintas magnéticas, la Comisión Técnica de ANSI, que es un ente que define a nivel mundial estándares para muchas cosas, entre ellos los estándares de almacenamiento de cintas, recomiendan usar temperaturas entre 4 y 5 grados centígrados y niveles de humedad relativa entre 20 y 25 por ciento. Cuando vamos a tener medios magnéticos almacenados por largos periodos de tiempo. Si no se siguen estas recomendaciones, esto es lo que sucede. Se desprenden los, se oxidan los componentes férricos que componen la cinta, se desprenden y hace que la información sea imposible de recuperar. A veces se puede reparar el medio y se puede recuperar parcialmente la información en los segmentos de cinta donde no se haya desprendido el componente ferroso. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a ver unas metodologías que nos van a permitir preservar la información digital y vamos a ver algunos procedimientos para la conversión de medios magnéticos. ¿Cuáles son las razones que motivan a nuestros clientes para llevar a cabo procesos de preservación de información digital y convertir medios magnéticos? El primero es cumplir con la ley la normatividad institucional. Segundo, preservar la información de la entidad para usos internos y disposición de la autoridad competente cuando ella lo requiera. Aquí estamos hablando de entidades como la DIAN, los juzgados cuando hay temas legales, tutelas, demandas, etc. Y evitar multas o procesos legales por no disponer de la información por pérdida de la misma o por no disponer de esta de forma oportuna cuando la información se tiene en medios magnéticos antiguos provenientes de sistemas anteriores que ya no existen. Hay otras razones que son las razones de tipo económico. Primero, está en primer lugar disminuir los costos de custodia en caso de que este servicio esté contratado externamente. Hoy en día las entidades gastan enormes cantidades de dinero pagando servicios de custodia a empresas que les guardan sus medios magnéticos. Otra razón es la disminución de costos de almacenamiento cuando la custodia está a cargo de la misma entidad. Y la tercera, mejor uso de los espacios destinados al almacenamiento de medios magnéticos. Hay otras razones que son de tipo técnico. En primer lugar, está en beneficiarse las ventajas que traen las nuevas tecnologías de almacenamiento. El año pasado se liberó el formato LTO7, que es de este tamaño, y puede almacenar hasta 15 terabytes de información. Comparado con los medios anteriores, el más popular, el más antiguo, la cinta de 9 tracks, que en su tamaño más grande podía almacenar 200 megabytes. Entonces, en este momento existen muchas instituciones, muchas entidades, que tienen áreas muy grandes almacenando estos medios magnéticos. En una cinta formato LTO6, nosotros podríamos almacenar la información contenida en 3.000 cintas de estas. La otra razón es evitar la pérdida de la información por deterioro de los medios magnéticos que utilizan tecnología antigua. Por más de que estas cintas o los formatos anteriores se guarden en condiciones ambientales recomendadas por los fabricantes, cosas que casi nadie hace, después de 5, 8 o 10 años, los medios empiezan a deteriorarse, empiezan a desmagnetizarse, y extraer la información de estos medios va a ser bien complicado. Contar con información histórica para incorporarla en las nuevas tecnologías. Hoy estamos hablando de Big Data, Inteligencia de Negocios, Análisis y Predicción, entre otros. La información histórica con estas tecnologías tiende a constituirse en un activo importante de las empresas. Normalmente, pues se habla de las tablas de retención, que los archivos de nómina hay que guardarlos tanto, que los archivos de tal hay que guardarlos tanto, pero esto puede constituir un diferenciador importante a las empresas cuando empiezan a utilizar la información histórica para propósitos estratégicos del negocio. Cuando hablamos de conversión de medios magnéticos y preservación de información, hay que dividir la historia en dos. Antes del año 2000 y después del año 2000. Ustedes son muy jóvenes y no les tocó la época anterior al año 2000, donde el mercado de los computadores era un mercado de proveedores. ¿Qué quiere decir un mercado de proveedores? Eran los fabricantes de computadores los que imponían las reglas, imponían los precios, e imponían las condiciones sobre las cuales vendían sus productos. Esta época se llamaba la época del oscurantismo informático porque cada marca fabricaba sus propios procesadores, sus propias impresoras, sus propias unidades de cinta, sus propios discos. Tenían sus propios sistemas operativos, sus propios sistemas de archivos y sus propios protocolos de comunicaciones. Aparte de eso, no se hablaban entre ellas. Cada marca, cada computador de determinado proveedor era un mundo aparte. Con el atendimiento de la computación personal, los sistemas abiertos, Unix, Windows, el mundo empezó a cambiar, surgió el protocolo TCP y IP, surgió la internet y el mundo informático se abrió. Hoy en día, las marcas que dominan el mercado son otras, las soluciones corren en cualquier plataforma. Básicamente, yo puedo conectar cualquier dispositivo a cualquier tipo de equipo. Todas, a pesar de ser diferentes marcas, usan los mismos procesadores Intel, las mismas tarjetas de comunicaciones, los mismos discos. Y las mismas herramientas de backup. Entonces, en el mercado existen herramientas para tomar backup como Data Protector de Hewley Packard, Veritas Net Backup, TSM de IBM, pero ya estas herramientas corren en cualquier plataforma. Cuando hablamos de ambientes propietarios, los ambientes de cómputo antes del 2000, antes de que surgieran los PCs, y nos enfrentábamos a un proceso de conversión de medios, requeríamos, en primer lugar, contar con el hardware y software original al utilizado en el momento de la toma del backup. Yo tenía que conseguir un equipo de la misma marca, del mismo modelo, la misma versión del sistema operativo, para poder restaurar una cinta y luego convertirla a un formato de cinta más nuevo. Tenía que restaurar la información y hacer la conversión del código de representación EBC y C, y luego tomar el backup en el nuevo medio magnético. En sistemas abiertos, en los que conocemos hoy, el tema es más sencillo. Sencillamente buscamos cualquier servidor que sea compatible con el utilizado para la toma del backup, le montamos el software o la herramienta utilizada para el backup, restauramos la información y luego la movemos al nuevo medio de almacenamiento. Conscientes de esta problemática, porque esto implica de todas maneras mucho tiempo, nosotros desarrollamos una metodología y unas herramientas para conformar lo que llamamos hoy imagen binaria de cinta. ¿Qué es una imagen binaria de cinta? Es una copia exacta de la cinta en disco que preserva intacta la estructura con la que se originó el medio y la información contenida en él. La gran ventaja de las imágenes binarias es que liberan la información del medio magnético que las contiene. Una vez tengo la imagen de la cinta, sea de un ambiente propietario antes del 2000 o de un ambiente abierto de lo de ahora, yo lo que hago es recogerla con la herramienta que uso para tomar backups, simplificando enormemente el proceso de conversión de medios magnéticos y me permite de una manera muy económica preservar la información que tengo almacenada en medios magnéticos obsoletos. Un ejemplo, yo puedo meter 3.000 cintas de 9 tracks que tienen una capacidad máxima de 200 megabytes cada una en una cinta LTO6 o en dos cintas LTO5. ¿Cuáles son las ventajas de las imágenes binarias? Dramática reducción de costos de custodia y almacenamiento de cintas magnéticas. Garantiza la preservación de la información histórica al migrarla a dispositivos nuevos y evitar el deterioro que sufren los medios magnéticos con el tiempo y las condiciones ambientales. Mayor protección de la información histórica al poder ser respaldada en pocos medios magnéticos y en diferentes sitios. Significativa disminución de costos en los procesos de preservación de información digital y conversión de medios magnéticos. En el momento en que yo necesite la información contenida en una imagen binaria, me basta con restaurar esa imagen en disco y procesarla en un ambiente compatible con el que se tomó el backup. Es muy común encontrarnos sobre todo con instalaciones que tienen medios magnéticos muy viejos que el cliente no sabe qué tienen las cintas. Con las imágenes binarias, en el momento de generar la imagen, nosotros podemos sacar un listado de contenido de esas cintas. El nombre del archivo, fecha de creación, longitud de registro, longitud del bloque. Estos datos son fundamentales cuando estoy haciendo conversión de medios magnéticos de plataformas antiguas. El total de bytes restaurados y la fecha de creación de esa cinta. Puedo hacer formateo de datos, hago el cambio del código de representación EBCC a ASCII, puedo modificar los campos empaquetados para que sean entendibles por las aplicaciones de hoy. En conclusión, la metodología de imágenes binarias hace posible técnica y financieramente los procesos de preservación de información digital y conversión de medios magnéticos. Las imágenes binarias reducen dramáticamente los costos de custodia y almacenamiento de medios magnéticos. Y es el método más rápido, seguro y eficiente para la preservación de la información histórica digital proveniente de ambientes de cómputo propietarios. Lo más importante es que las imágenes binarias independizan la información del medio magnético que las contiene. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Los invito a la... Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Su presentación fue muy interesante, sobre todo para el tema de backups en sistemas de información, que normalmente es muy costoso tener discos duros con bastante almacenamiento y tener pues una cinta con... ¿cuántos teras me dijo? 15 teras soporta el formato LTO7 liberado el año pasado. Bueno, ese disco como tal requiere de algún dispositivo especial que se instala en una máquina o algo, sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuánto sería más o menos el costo de cada cinta o de una solución que use ese tipo de cinta? Ok. Básicamente, esto es software, acá no hay hardware. Dependiendo del formato de la cinta, nosotros tenemos que tener una unidad que pueda leer la cinta de la cual vamos a generar la imagen. Entonces, hay dispositivos, se requiere el adaptador, se requiere la unidad de cinta y se requiere el software, que es el que genera las imágenes binarias, que lee la cinta y genera la imagen en disco. La idea es reunir muchas imágenes en disco y luego recogerlas a cinta con la herramienta de backup correspondiente. El costo depende del formato de la cinta, depende de la cantidad de información que vayamos a migrar y depende pues del número de cintas también. Este es, para esto se requiere un, para el otro, esto es una LTO3, entonces se requiere una unidad de cinta, LTO3, para poder leerla. Están cordialmente invitados para que visiten el stand y poderles mostrar más acerca del servicio de conversión de medios magnéticos e imágenes binarias. Muchas gracias. Bueno, desde la sala, recuperando la memoria, entonces vamos a ver la transmisión de esta práctica, esta demostración práctica que hace parte de esta misma conferencia. Ahorita los invitamos a nuestro stand en Recuperando la Memoria, en donde pueden ver todas las unidades de cinta que utilizamos diariamente para garantizar y preservar la información de sus medios. Contamos con toda la tecnología antigua para poder leer todas esas cintas y poder transformar esa información a las nuevas tecnologías. Acá en la pantalla pueden ver un ejemplo de qué es lo que ven nuestros programas para cuando empiezan a leer la cinta. Los invitamos para que vean todo nuestro ambiente de trabajo, las unidades de cinta que podemos compartir y cómo se vería en nuestros computadores. Cuando salen del auditorio estamos a mano derecha en el salón recordando la memoria, recuperando la memoria. Los invitamos nuevamente. Gracias. 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 Gracias.